Música Esta es parte de la venta que he comprado Esta es rodillera Faja Esta es una muñequera De mozote, vendas Y todo esto Y aquí tengo otro foco en el maletín Todo lo que compré Y voy a comprar las poderas Y a ver para cuánto más me alcanza Pero sí, aquí ahorita está llovinando, mira Aquí estoy en el edificio 10 Frente al cementerio general Pero está llovinando allá afuera fuerte Así que los primeros dios con todo Esta es otra faja Esta es una faja Para los que trabajan descargando Y aquí tengo las tobilleras Las rodilleras He comprado un poquito Y estas son de las caras Gracias por ver el vídeo